Ayer te vi Ayer te vi Má chimba que antes Quiero tocarte como lo hacíamos antes Un shot de genie Creepy y un lighter Te como el viernes Y vuelves el martes Ay, mami Si yo te quiero Y tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Yo te quiero Tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Escucha lo que dicen Que el chico se sentía como un freezer Nosotros valen saga y ellos dicen Yo te vi un día, no te avises En medio yo con las pacas de cincuenta No soy bichote pero tú eres mi careta Dile que ese culo no está mental Tú eres el gol en el minuto noventa Y ya ves Es más rico cuando nadie no lo ve Te contemos lo de la primera vez Te juraron falso amor pero se fue Y no va a volver Y no va a volver Ayer te vi Más chiva que antes Quiero tocarte como hacíamos antes Un shot de genie Creepy y un lighter Te tomo el viernes Y vuelves salvarte Ay mami Si yo te quiero Y tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Yo te quiero Tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Ey cabrones En los controles DJ Mega